Buenos días chicos y chicas de cuarto. Vamos a hacer un dictado que está en la página 167. Os recuerdo que os tenéis que sentar correctamente con la parte baja de la espalda pegadita atrás. Coged bien por favor el bolígrafo, no muy cerca del papel para poder ver lo que escribís. Vamos a leer primero entre todos el dictado. Las palabras más difíciles las podéis memorizar, deletrear en voz alta para aprender bien cómo se escriben. Y por último, recuerda escribir con buena letra. Mi hermano Germán es geógrafo. Eligió esa profesión porque le encanta la geografía e ir de viaje. A mí me encantaría dirigir una orquesta y gestionar toda la producción musical. Lo que más me gusta de los directores de orquesta son los gestos que utilizan. A mi hermana gemela le gustaría ser relojera porque dice que le relaja ver los engranajes de los relojes. Os recuerdo que las palabras que empiezan por geo y gest se escriben con ge. Y también se escriben con ge los verbos terminados en ger, gir. Y se escriben con j las palabras terminadas en jero, jera, gería, aje y eje. Comenzamos el dictado. Mi hermano Germán es geógrafo. Punto y seguido. Mi hermano Germán es geógrafo. Punto y seguido. Eligió esa profesión. Eligió esa profesión. Eligió esa profesión. Porque le encanta la geografía. Porque le encanta la geografía. E ir de viaje. Punto y seguido. E ir de viaje. Punto y seguido. A mí me encantaría dirigir una orquesta. A mí me encantaría dirigir una orquesta. Y gestionar toda la producción musical. Punto y seguido. Y gestionar toda la producción musical. Punto y seguido. Lo que más me gusta. Punto y seguido. Lo que más me gusta. De los directores de orquesta. De los directores de orquesta. De los directores de orquesta. Son los gestos que utilizan. Punto y seguido. Son los gestos que utilizan. Punto y seguido. A mi hermana gemela. A mi hermana gemela. Le gustaría ser relojera. Le gustaría ser relojera. ¿Por qué dice que le relaja ver? ¿Por qué dice que le relaja ver? ¿Por qué dice que le relaja ver? Los engranajes de orquesta. Los engranajes de los relojes. Punto y final. Los engranajes de los relojes. Punto y final. Muy bien. Pues ahora aquí tenéis el dictado. Podéis parar el vídeo y corregir tranquilamente en vuestro cuaderno. Fijándoos muy bien en las reglas de ortografía. ¿Vale? Lo habéis hecho fenomenal. Hasta pronto.